Música Bien amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, estamos con Aldo Chávez, el exjefe de productos estratégicos de Claro y en esta secuencia de Arroba Tecnología nos trae novedades, esta vez un nuevo producto. ¿Qué tal Aldo? Bienvenido. Gracias Colina por la invitación. ¿Qué nuevo trae Claro en estos momentos? Sí, justo queríamos anunciar que hemos traído la nueva gama de productos Nokia con Lumia, la línea Lumia, que tiene como diferenciador que viene con el sistema operativo Windows Phone. Ya hace unos meses Nokia anunció su alianza con Microsoft para poder usar en sus equipos smartphones de alta gama, trabaja con el sistema operativo Windows Phone. ¿Cuáles son los principales atributos? Porque hay mucha competencia en estos momentos en cuanto a productos. ¿Por qué razón yo, por ejemplo, y muchas de las personas que hoy nos ven, tendrían que comprar un tipo de producto de esta naturaleza? Mira, bueno, básicamente la alianza que ha tenido ha sido unir dos grandes empresas que han sido líderes o son líderes en su mercado. Estamos hablando de Nokia, que es una compañía que ha tenido muchos años liderada con el tema de celulares, y Microsoft, que sigue siendo una de las empresas creo que más grandes en cuanto al desarrollo de software. Desarrollo de software que lo usamos en el día a día. El que tiene una computadora, lo más probable, el 99% de posibilidades, es que tenga Windows como sistema operativo. Ya sea en sus diferentes versiones. Y no solamente usará ese sistema operativo, sino usa otros productos y servicios de Microsoft. Llámese, por ejemplo, el Office, que vendría a ser la herramienta de productividad más usado. Y otros servicios como, por ejemplo, Windows Live, que es el chat más usado, el Hotmail, que es el correo que más usan los peruanos. Entonces, todo este tipo de unión entre servicios y experiencia, en poder, como se llama, brindarle servicios a los clientes, ahora lo van a ver en un equipo Nokia Lumia con Windows Phone. Comencemos entonces. ¿Qué tipo de procesador tiene? El equipo, a nivel de hardware, bueno, tiene un procesador de 1.4. Es una pieza única de policarbonato. Se han tomado la molestia, han trabajado bastante bien el diseño del equipo. No hay ninguna pieza de tornillo. Tiene una cámara de 3, perdón, tiene una pantalla de 3.7 pulgadas. Se ve súper ligera, ¿no? Sí, es bastante cómoda la mano. Tiene un lente óptico. Muchas personas en un smartphone buscan una buena cámara. Tiene una cámara de 8 megapíxeles. Entonces, donde el fabricante de la cámara es un fabricante conocido en tema de cámaras, que es Carl Zeiss. La calidad del lente es algo muy importante. A mí, por ejemplo, me fascina tomar fotos con mi celular. ¿Por qué razón yo debería optar por este producto? En lo que vendría a ser Nokia, en sus gamas altas, ya sea, por ejemplo, un N8, usa un lente, como decía Carl Zeiss, que es un fabricante reconocido de lentes fotográficos. Entonces, es más, ciertas marcas de cámaras fotográficas usan ese tipo de lentes. En este caso, Nokia está usando un lente Car Size para este equipo. Pero no solo me gusta tomar fotos, también videos. Claro. ¿Qué me permitiría con este modelo? El video trae video en alta definición para que lo puedas ver transmitir en tu televisor HD sin ningún inconveniente. O sea, no saber pixeleado, saber súper bien, súper níquido. O sea, el video es también en HD. En HD, exacto. Esa es la calidad. Y la cámara, adicionando a este punto, es la cámara tiene el autofoco. Algunos celulares tienen lo que se vendría a ser el foco estático. ¿Qué? Un poco para explicar. Claro, si tú pones el objetivo, yo quiero tomar el vaso, yo lo puedo tener a cierta distancia y si lo saco de ese rango, ya no está enfocado. En el caso de un lente que sea con autofoco, sí tiene, imita al ojo humano que tú puedes decir, oye, enfoco esto y desenfoco el resto. Esa es una cámara. Con lo cual, la calidad de la foto, pues... Es mucho mejor, efectivamente. Mucho mejor, o sea, mucho mejor que la anterior. Muy bien, perfecto. Bueno, y a mí, por ejemplo, a mí y a muchas personas seguramente nos llegan documentos, estamos conectados, pero ¿qué podemos hacer a través de este celular? Claro, la ventaja de estar con Windows Phone es que trae todo el ecosistema de Microsoft. Tenemos el tema del Office, el mismo de Microsoft en algunas soluciones de smartphones usan un producto compatible, que es compatible con Office. En este caso, siendo Microsoft, usa el Office de Microsoft, el mismo que tienes en tu computadora y te permite crear, editar, ver archivos Word, Excel, PowerPoint. Y adicionalmente a esto, también, por ejemplo, tienes acceso a SkyDrive. El que tenga una cuenta Hotmail tiene un acceso a 7 GB en la nube, que es como un discurso virtual. Ejemplo, por ejemplo, tú estás trabajando en una tesis, en una cotización, en un presupuesto, y lo guardas en tu disco duro, en tu computadora. Agarras lo cierto computadora, le das en tu casa y sales, y por algún motivo necesitas acceder a esa información. La tienes en tu computadora y ya no la puedes acceder. Está en tu casa, en tu empresa. Pero si tú hubieras subido esa información a este disco duro virtual que está en la nube, cierra la información, cierra la computadora y tienes la información ahí. Si por ahí quieres accederlo, ya sea de tu smartphone, en este caso Nokia Lumia, con SkyDrive puedes acceder a ese disco duro y se lo puedes remitir a otra persona, o editarlo, o modificarlo. O por último, muchas personas, lamentablemente, y es la realidad, no hacemos una copia de respaldo. Le pasa algo a tu computadora, le cayó agua, o se la roban, entran a tu casa y se roban, se llevaron tu información. Podrás comprarte otra computadora, pero tendrás que invertir nuevamente el tiempo y todo lo demás, o acceder a una copia que sea la más antigua. En este caso, como esta información está en la nube, ya esta información es la última actualizada y no le va a pasar nada. Sabes que esa información la puedes acceder en cualquier momento, desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet, y en este caso el Lumia lo puedes acceder. ¿Qué pasa si me roban el celular? Si te roban el celular... Y tengo información. Y tienes información. Existe. Tengo mi video, mi foto, ¿qué pasa? Ya. Depende de dónde ya tienes tu información. Por ejemplo, en el caso de este equipo con Windows Phone, tú accedes, por ejemplo, a Hotmail y en el Hotmail está tu correo y no solamente sincroniza tu correo, sincroniza tus contactos, tu calendario, que me estabas comentando tus contactos. Así es. Si se lo robaron, bueno, tu información realmente era una copia de lo que estaba acá y lo que tienes realmente está en tu Hotmail. Empecemos por ahí. Por otro lado, tienes una opción de poder buscar tu celular o inclusive mandarlo bloquear o mandarlo formatear. Porque siempre y cuando el celular esté, ¿cómo se llama?, con conectado a internet, puedes mandarle esos comandos. Inclusive, la clásica, o al mismo momento se me ha pasado, puse el celular en silencio y ya no lo escucho. No lo encuentro en mi casa. Y estoy tratando de llamarlo y como está en silencio, obviamente no lo escucho. No lo voy a encontrar. Tú puedes mandarle un pitido al celular, o sea, para que el celular agarre y se escuche. O sea, deja de estar en silencio y empiece a emitir un sonido para que veas... ¿Cómo así? Por internet entras a la página web y puedes agarrar y decirle, oye, manda una señal, obviamente que se escuche, y vas a poder empezar a escucharlo. A lo mejor lo dejaste en la cartera, lo dejaste en una de las carteras. En el maletín. O en una de las carteras, porque las mujeres tienen varias. Así es. Entonces, o por ahí lo metiste en, no sé, entre la sábana, lo que sea. Entonces, de esa manera, si está en silencio, lamentablemente no podría hacer nada si es que no tuvieras esta opción. Interesante. Realmente, la verdad que tiene de todo, ¿no? Tiene el tema de las fotos, los videos, el tema de la información que necesito bajar y lo último que me has explicado de este acceso a la nube, ¿no? Claro. Adicionalmente, me estaba olvidando, es, internamente viene con 16 GB de memoria, que es para que puedas bajar tus fotos, tus videos, tu música. Entonces, tengas bastante capacidad en lo que es el tema del equipo como tal. En cuanto a software, la integración que ha hecho Windows Phone con las redes sociales realmente me parece muy, muy buena. De tal manera que, por ejemplo, tú entras a tus contactos y automáticamente te puedes conectar a tus redes como Facebook, Twitter, LinkedIn. Esto lo agregas a, por ejemplo, tus contactos que tengas en el Hotmail o, en este caso, si trabajas en una empresa y tienes un Microsoft Exchange como servidor, puedes integrar toda esa parte de ahí. ¿Qué pasa más allá? Entras a tus contactos, luego interactúas con uno y puedes ver, por ejemplo, si te hubiera agregado en el Facebook, qué ha hecho Clorinda en el Facebook. Y no dejo de la aplicación de contactos, o sea, no entro a la aplicación de Facebook, no, sino de la misma aplicación de contactos, entro a ver, primero, qué cosa está pasando en todas mis redes sociales. Qué cosa ha pasado en LinkedIn, qué cosa ha pasado en Facebook, qué ha pasado en Twitter. Y si por ahí quiero ver qué cosas has hecho últimamente o qué cosas has posteado, entro en tu perfil, sigo en contactos y aparece lo que has puesto, tus fotos. Inclusive las últimas interacciones que has tenido, si te mandé un correo, si te mandé un SMS, si te hice una llamada, vas a poder ver, siguiendo en contactos, toda esa información. La forma como la he integrado es bastante agradable y, bueno, creemos que va a tener bastante acogida aquellas personas que quieren probar algo diferente y muy bien hecho. Muy, muy interesante. Además, Nokia, la verdad, he tenido equipos Nokia. Sí, creo que la mayoría de personas ha tenido un equipo Nokia. Qué queja en mi vida. Realmente muy bueno. Bueno, felicitaciones entonces por el lanzamiento de este producto que imagino estar accesible y, como siempre, valdrá la pena invertir en ello. Sí, mira, justo estamos en preventa. Estamos ahorita registrando, pueden entrar a la página www.claro.com.pe. Estamos haciendo una preventa de este equipo en una versión limitada que está trayendo, bueno, obviamente, aparte de todas las bondades que te acabo de explicar, está viniendo con un parlante Nokia Play 360. Es un parlante que tiene sonido surround 360 grados, ¿ok? Que tiene Bluetooth y tiene batería incorporada. De tal manera que, por ejemplo, lo cargas igual que tu celular, una vez cargado, lo desconectas y te lo llevas a donde sea. Si te vas de campamento, donde no hay corriente, pones tu equipo, pones tu parlante, lo conectas por Bluetooth y empiezas a transmitir la música y, bueno, será el alma de la fiesta, ¿no? ¡Ah, qué bueno! Muy bueno. Felicitaciones, entonces. Repita la página, por favor. Sí, por favor. Los invito a que se registren para la preventa. Esta está desde el día, bueno, ya salió hasta el día 22 con delivery, ¿ok? Para que puedan acceder a esta promoción para los 90 primeros clientes que se registren. Bueno, Aldo Chávez, jefe de Productos Estratégicos de Claro, felicitaciones nuevamente y gracias por traer nuestras novedades. Muchas gracias. Espero venir con más novedades. Por cierto. Bien, amigos, despedimos la secuencia. Gracias.